En el proyecto nacional se habla mucho sobre la tragedia de ONCE porque se está llegando al final del segundo juicio por este caso tan terrible y se va a conocer la sentencia este miércoles. Así es, y nosotros vamos a establecer una comunicación telefónica con una de las personas que quizás más luchó junto a otro grupo para que se pueda llegar a esta instancia. Estamos hablando de María Luján Rey, ella es mamá de Lucas Menghini que fue una de las víctimas de esta tragedia lamentable, tremenda que ocurría por allá por 2012. ¿Cómo le va María Luján? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por el llamar. No, por favor. Bueno, estamos llegando a esta instancia después de tremenda lucha de usted y de otro grupo de familiares ¿con qué sensación llegan? ¿con conformidad o cómo? La realidad es que llegamos con la sensación de haber hecho lo correcto, de haber elegido el camino. Si bien sabíamos que iba a ser largo y doloroso, era el camino que debíamos seguir para tener la tranquilidad de que otra tragedia no se repite. La única manera es que cada uno de los responsables pague por lo que hizo. que sea la justicia la que determine la responsabilidad, en este caso, en este segundo juicio de para quien nosotros creemos que es el máximo responsable, ¿no? Que es Julio De Vido, quien era ministro en ese momento. Sí. Y bueno, llegamos, tenemos obviamente la ansiedad, mañana será el día de la sentencia, después de un año duró este proceso oral y público, pero confiados, estamos confiados en que los jueces tienen todas las pruebas necesarias para valorar la responsabilidad de Vido y entendemos que será condenado, ¿no? María Luján, ¿qué fue lo que más costó a lo largo de estos años de pelear porque se lleve adelante el proceso judicial, para que no se caiga la causa, para que se continúe investigando? Cuesta entender a veces los tiempos de la justicia. Nosotros iniciamos el primer juicio oral contra 28 responsables, terminó en diciembre del 2015 con 21 condenados y desde entonces hasta la semana pasada todos los que fueron condenados a penas privativas de la libertad no fueron a la cárcel. Porque, bueno, ahí es donde uno, ciudadano común, tiene que empezar a aprender que no van a la cárcel hasta que la condena no quede firme, que la condena queda firme cuando la ratifica una instancia superior como sería la Cámara de Casación. Pero, bueno, la realidad es que con lo que cuesta llegar al proceso, al juicio oral y público, y en nuestro caso ese primer juicio duró casi dos años, cuando llegamos a la sentencia, cuando finalmente la justicia encontró su responsabilidad y los condena, resulta que no van presos. Y es difícil a veces entender los tiempos judiciales. Han sido de los primeros, junto a los otros familiares de la tragedia de 11, en visibilizar, digamos, las consecuencias de la corrupción, sobre todo en esa área, ¿no?, en la del Ministerio de Planificación, bueno, y lo que dependía en ese momento de transporte. ¿Cómo ve lo que está sucediendo ahora que, bueno, con la causa de los cuadernos y todos los procesos judiciales que se están llevando adelante, dejan más expuestas, digamos, cómo eran los manejos en esas áreas? La verdad que da una sensación de mucha tristeza y uno no deja de asombrarse que no hayan tenido nunca, no sé, digo, un límite. Uno siente que esto no termina más, que todos los días aparecen causas nuevas y mecanismos nuevos para desviar el dinero de todos los argentinos. La corrupción mata en un tren, en una ciudad que se inunda, en una ruta que no se hace. Claro. Y la verdad es que por eso creo que tiene que ser la justicia la que venga a poner fin a la impunidad que han sentido, porque evidentemente lo han hecho tranquilos de que nosotros nos acordamos, ¿no?, en el 2012 nos decían, nadie va preso. Claro, 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 claro. Acá no va a pasar nada. Bueno, eso es, digamos, la impunidad. El debido parecía una figura también... Intocable. Claro. De alguna manera. Absolutamente, y nosotros los familiares hemos llevado debido al banquillo, no solo en el primer juicio de todos los que va a tener, porque acumula causas, pero el primero que lo sienta frente a la justicia es el de nuestra causa, esta causa tan sensible de la sociedad donde no solo hablamos de la plata, acá hablamos de las vidas que nos han robado. Claro, claro. Y lo llevamos cuando era diputado y cuando tenía los fuegos. Así es, claro. Y en el 2012, Sirigliano, quien hoy está preso, es Chiavi, representaban el poder político y el poder económico de nuestro país. Para los familiares no ha sido fácil esta lucha. Claro, claro. Porque hoy son personajes venidos a menos, digo, Jaime parece hoy un personaje satelital o irrelevante, pero en este momento... Tenía poder. Tenían mucho poder, absolutamente. Claro. Ahora, ¿usted cree que en un contexto de otro gobierno, de una continuidad de un gobierno kirchnerista, se hubiese llegado a instancias judiciales similares? En el caso de la tragedia de once, yo creo que sí, porque la realidad es que me parece que... De hecho, en el 2012, hacía muy poquito, habían ganado elecciones. Claro, claro. Estaban en pleno ejercicio del poder. Sí. Y el juicio se empieza a desarrollar en el 2014. Y ya en ese momento, por primera vez, la justicia señala a empresarios y a funcionarios. Si bien la sentencia del juicio, del primer juicio que condena Jaime Schiavi y a Siririano, es el 29 de diciembre del 2015, todo el proceso se desarrolló durante la gestión kirchnerista. Claro, claro. Yo estoy convencida que la justicia cuando tiene millones de argentinos mirando su accionar, no le queda otra que trabajar. Claro. Cuando somos millones los que estamos mirando y presionando para que se avance, para que no se abandone, para que no se cajonen las causas, entonces que no les queda otra. Y es cierto que por eso los familiares entendemos que lo que hemos logrado lo hemos logrado gracias a la inclaudicable lucha nuestra, acompañada por gran parte de la sociedad, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eso también. La unidad de este grupo de familiares que hemos sabido certer cada uno de los obstáculos, no era fácil. Ellos contaban con el poder y han intentado... Todo lo que estuvo a su alcance para que este grupo se quiebre, se caiga, se silencie y no lo han logrado. Pero eso también se refleja en los resultados. Totalmente. Y mañana finalmente seguramente gran parte del país o todo el país vamos a estar esperando esta sentencia. Ay, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando. Mañana es un día muy, muy importante. 14.30 vamos a estar escuchando la sentencia contra Julio de Vida. Tal cual. Gracias, María Luján Rey, por esta charla. Un abrazo enorme. Igualmente, buen día. Buen día. Bueno, hablábamos con María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini, lamentablemente una de las víctimas de esta tragedia de 11. Una de las 52 víctimas. Claro, como decía María Luján, mañana 14.30 la sentencia en uno de los juicios históricos de la historia reciente de nuestro país. Claro, este juicio conocido como tragedia de 11.2 porque es una continuación de la causa y que tiene al ex ministro de planificación Julio de Vida como principal acusado. Recordemos que la fiscalía ha pedido nueve años de prisión y las querellas y la oficina anticorrupción han pedido diez años para el ex ministro.